Te vi llegarte el brazo de un amigo Cuando entraste al bar y te caes del piso Me tiraste una chela, me tiraste el sol Estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con presencia Sin sentir piedad, chocando con las mesas Te burlaste de todos, te reíste de mí Tus amigos escaparon de ti Y a mí me volvió loco de forma de ser A mí me volvió loco de forma de ser El movimiento soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco de forma de ser A mí me volvió loco de forma de ser Tu cuerpo y mi soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Te vi llegarte el brazo de un amigo Cuando entraste al bar y te caes del piso Me tiraste una chela, me tiraste el sol Estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con presencia Sin sentir piedad, chocando con las mesas Te burlaste de todos, te reíste de mí Tus amigos escaparon de ti Y a mí me volvió loco de forma de ser A mí me volvió loco de forma de ser Tu cuerpo y mi soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco de forma de ser A mí me volvió loco de forma de ser Tu cuerpo y mi soledad Son joyas en el barco de la mediocridad A mí me volvió loco de forma de ser Te vi llegarte el brazo de un amigo Cuando entraste al bar Y te caes del piso Me tiraste una chela, me tiraste el sol Estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con presencia Sin sentir piedad, chocando con las mesas